El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca presidió en Nuevo Laredo con el presidente municipal Enrique Rivas Cuellar y autoridades estatales educativas la ceremonia conmemorativa del Día del Maestro, en la que destacó el desempeño y el papel fundamental que juega el Magisterio Tamaulipeco en favor de la educación en la entidad, así como también en la consolidación del desarrollo y crecimiento de esta entidad. Dijo que las maestras y maestros de Tamaulipas juegan el papel probablemente más importante para que esto se logre, porque aquí el que le apuesta a la educación le está apostando al futuro y está garantizando un mejor futuro para Tamaulipas. El titular del Ejecutivo Estatal reconoció también el trabajo que realiza el ayuntamiento de esta ciudad, donde en lo que va de la administración municipal se han invertido más de 600 millones de pesos en favor de la educación y que de la mano del gobierno del estado mejoran las condiciones de las escuelas para beneficio de la comunidad estudiantil de esta localidad. El gobernador dio a conocer también algunas estadísticas que se han logrado en Tamaulipas durante los primeros dos años y medio de su administración, como es haber alcanzado el sexto lugar a nivel nacional en crecimiento y desarrollo económico y estaría entre los diez primeros lugares en generación de empleo a nivel nacional. El sector rural de la zona norte de esta ciudad capital comprometió su voto y apoyo para lograr que Alejandro Etienne Llano, candidato del PRI al Distrito 14, triunfe en la elección del 2 de junio y sea su diputado local. Por otra parte, con la confianza de contar con el apoyo de la mayoría de los victorenses del 14 distrito, Alejandro Etienne visitó a las colonias Revolución Verde y Adolfo López Mateos, donde recibió múltiples muestras de aliento para ser su próximo representante en el Congreso local. Vecinos de estas populares colonias reconocieron que el candidato a diputado del PRI cuenta con la experiencia y capacidad para legislar por la carrera política que ha hecho en sus cargos como magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y presidente municipal de Victoria. Posteriormente, se trasladó a los fraccionamientos Domas de Santander y Los Ébanos, donde acompañada de su esposa Katia Salinas de Tiene y Beto Rojas, candidato suplente, sumó más adeptos al proyecto Juntos Somos Más Victoria, que aseguró tendrá un triunfo contundente el próximo 2 de junio. Desde la capital del estado, Ciudad Victoria, en las imágenes de Ernesto Muñiz, informó Alfonso Melino, para Noticieros Canal 26.